A pesar de que Carlos Morales Vázquez fue postulado por Morena, partido fundado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en que a la ciudadanía no se le deben cargar más impuestos, el presidente de Tuxtla ha presentado cuatro propuestas durante sus administraciones para recaudar más dinero. Ha sido de las más controvertidas y tuvo que frenarla. Se trató del denominado derecho al alumbrado público, que iba inscrito en la ley de ingresos para el año 2019. Apenas tenía seis meses de su primera gestión al frente del ayuntamiento, cuando le propuso al Cabildo en el artículo 52 que la intención era grabar con un 2% directo en los recibos de luz de las y los tuxtlecos para financiar el servicio de energía de la ciudad. Unos 19 millones cada año ingresarían a su administración, pero ante la ola de críticas y la amenaza de amparos, se echó para atrás. Llegó el 2020, el año de la pandemia, y aún así no le importó. El presidente Carlos Morales proyectó que en el Cabildo se aprobara una actualización de la tabla de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2021. En ella se pretendía establecer el cobro de agua potable a las escuelas públicas de la capital de Chiapas. Este hecho provocó que en el Congreso del Estado se armara un fuerte debate en donde diputadas y diputados del PRI y del PRD criticaran fuertemente su administración y, por tanto, no prosperó. De nueva cuenta, el alcalde de Tuxtla hizo la intentona de cobrar el alumbrado público antes de abandonar el cargo para ser postulado candidato para su reelección. Ocurrió en septiembre de 2021 e iba inscrito en la Ley de Ingresos de 2022. La propuesta llegó al Congreso del Estado y ahí recibió un no rotundo de parte de la Comisión de Hacienda que preside el diputado Felipe Granda. Fue este 1 de agosto cuando al Congreso llegó la propuesta de cobro del traslado de dominio contenidas en una reforma y adición de la fe de ratas de la Ley de Ingresos 2022 y que ya está en el periódico oficial. En esta ocasión no hubo respaldo de las y los diputados. Solo la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez se opuso a esta duplicidad de impuestos por el cual se cobrará el trasladar propiedades entre familiares, por lo cual se deja indefenso el patrimonio de las familias de la capital. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.